Madrina del programa, hola. Hola, 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 hola. Buen día. Gracias, porque te llamamos ayer, yo sé, gracias, perdón, por apelar a vos así como quien rompe el vidrio de la emergencia, pero eras vos con la que había que hablar. Bueno, gracias, gracias. La verdad es que escuchaba recién a Negrito y pensaba, ¿cuánta nobleza, cuánta nobleza, cuánta, qué persona tan extraordinaria y talentoso, lo escuchaba ser la segunda voz de Honrar la Vida, el que estaba tocando el piano era Lito Vitale, de paso puedo comentar, y la verdad es que se fue demasiado pronto, la mayoría de los grandes, viste, se van rápido, se van pronto para que los extrañemos más, para que sintamos esa ausencia difícil. Ya igual hablábamos con Lito el otro día que ya cuando se pueda, cuando nos suelten, vamos a hacer una despedida para el Negrito, todos juntos, los que lo amamos, todos los que podamos, para festejar su vida, ¿no? Porque la despedida tiene que ver con festejar la vida de alguien tan entrañable y tan noble, tan talentoso, lindísima persona ese negro Fontoba, y tuve el honor de compartir esa distinción con él, de estar ahí acompañándolo, estaba también la Tana Rinaldi que lo presentaba y que dijo unas palabras divinas, la verdad, bueno, el viernes que fue mi cumpleaños, hice un vivo por Instagram y por todas las redes, y terminé cantando, por supuesto, El Asfalto, y terminamos llorando los dos, Rosín, vos me mandaste mensajes llorando. Sí, estaba haciendo un vivo de Instagram por mi cumpleaños, Sandra, el repertorio que hizo, ojalá venga un día a hacerlo entero, completo, era todo lindo, todo contento, ¿te acordás? Con Toa, cantó El Asfalto, se emocionó ella, lloramos todos, y yo quería pedirte, no para llorar todos, sino para recordar esa parte, ¿viste? La parte linda, las canciones, ¿me hacés un poquito de El Asfalto? Claro. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que encabrió el sol y no conoce los ruidos. Que hay un pibe completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores, pintas azules inventados. En la esquina de mi casa brotó un río de tinta con gente igual a la gente, pero un poco distinta. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol y no conoce los ruidos, Los ruidos, los ruidos, los ruidos. Negro de mi corazón, querido, amado, gracias. ¡Bravo! ¡Qué lindo!